Con las manos arriba, sí señor, vamos! Tú sabes cómo te deseo, tú sabes cómo te soñar, tú supieras que me voy, por favor y por tus manos. Tú supieras que soy sincero, yo soy derecho y no te vale, si tú supieras para que te quiero, abriéndote todos con mis ojos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.